El doctor Alexis Lodigiani, él es médico bariatra, nutriólogo, cirujano y tu especialidad ahora es el antienvejecimiento, ¿es correcto? Así es Pita, muchas gracias por recibirme hoy. Sí, te platico un poco, hice medicina, después de eso hice nutrición, de nutrición me pasé medicina estética, de ahí antienvejecimiento y terminé bariatría. Y básicamente lo que hago en mi consulta es enseñar a la gente a comer, ya sea para bajar de peso o simplemente para mejorar su físico y paralelo a eso llevamos terapia antienvejecimiento, que es de lo que queremos platicar. Claro, está padrísimo. Fíjate que el otro día, creo que fue, no recuerdo quién fue, pero hablaban justamente de que los humanos cada vez vivimos más, pero no a la fuerza eso quiere decir que vivamos más bien, ¿no? O sea, a lo mejor vivimos más años, pero eso no quiere decir que los vivamos bien, lo que nosotros queremos es todos llegar a viejos bien. Exacto. Y además viéndonos bien, porque hay un detalle y creo que esto es parte de por lo que has encaminado tu carrera hacia allá. Tú puedes tener X cantidad de años y sentirte muy bien, pero te ves al espejo o los demás te ven y dicen, se ve viejo, se ve grande, pero tú por dentro estás lleno de energía. ¿Cómo poder hacer para combinar el verte bien con el sentirte bien, no importa los años que tengas? Bueno, a lo que te estás refiriendo es que todos tenemos una edad cronológica, que es con la que tú naciste, o sea, yo tengo 42 años, y tenemos una edad biológica, que esa es la edad con la que vas envejeciendo. Y no todo mundo va a envejecer al mismo paso. O sea, ves gente que se ve muy joven, gente que se ve muy vieja, pero tienen la misma edad cronológica. ¿De qué depende esto? Básicamente depende de nuestro estrés oxidativo. Y a lo que me refiero es que cada vez que transformamos una caloría en energía, liberamos radicales libres. Es decir, cuando tú te comes una caloría, cualquier alimento, ya sea una proteína, una grasa, un carbohidrato, y lo transformas en energía, se separan las moléculas y genera un radical libre que sale volando. Y ese radical libre nos daña las membranas celulares y el DNA. Y eso es lo que hace que envejezcamos. Estaba diciendo que las mujeres viven más que los hombres. Eso realmente no es dependiente de radicales libres. Eso depende de estrógenos, que los estrógenos son cardioprotectores. Pero más enfocados en nuestro tema, lo que nosotros queremos es llegar a una edad cronológica alta con una edad biológica baja. Es decir, para que puedas hacer lo que estás haciendo hoy. Que no tengas 80 años y te tengan que estar cuidando y que no puedas ir al baño solo y que no puedas salir en la noche y que no puedas bailar y que no puedas montar a caballo. Nuestro objetivo es llegar bien durante toda nuestra vida y de repente mágicamente desaparecer de la tierra. Así sería fabuloso. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es conservar nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros órganos de adentro hacia afuera. Una cosa es vernos bien por fuera, lo cual a todo el mundo nos gusta vernos bien porque somos bastante vanidosos todos. Pero otra cosa es que funcione todo nuestro organismo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos el envejecimiento? Exacto. Hace muchos años, más o menos 40, se pusieron a investigar cómo y empezaron a buscar ciudades que tuvieran más longevos, gente arriba de 100 años. Y encontraron cuatro ciudades principales, Ardenia, Italia, Nicoya, Costa Rica, Okinawa, Japón y Loma Linda, California. Y empezaron a hacer preguntas. Y se empezaron a dar cuenta que lo que tenían en común era que llevaban dietas hipocalóricas, es decir, que comían poco. Y entonces al comer poco, llevas a cabo esta reacción menos veces y entonces te oxidas menos. Ok. ¿Comer poco muchas veces o comer poco pocas veces? Poco en general porque al final tú lo que haces es que estás sumando esas calorías que metes y al transformarlas en energía, libres, radicales, libres. Y entonces por eso envejeces. Entonces en realidad las dietas hipocalóricas son convenientes, no nada más para no subir de peso, sino para envejecer menos. Ok. A ver, yo pensé que en Japón, que hay mucha gente, ¿no? Hay muchos centenarios. Pensé que tenía que ver más con que comían más pescado, menos pan, no comen conchas, ¿no? Ok. No comen donas, ¿no? Esa, empezaron a hacer preguntas y uno de los factores que votó es dieta hipocalórica y otra es sí, alimentos con pescados. ¿Por qué? Porque tienes omega 3. Entonces lo que hicieron es pones una rata y pones otra rata y a la que le das más de comer siempre se muere antes. Y se pusieron a investigar qué sucede. Eso es uno, ¿por qué te mueres? ¿Pero por qué envejeces? ¿Por qué te salen arrugas? ¿Por qué de repente no tienes la flexibilidad que tenías antes? ¿Por qué tienes artritis? ¿Por qué no ves bien? Porque al salir estos radicales libres volando, lastiman la membrana celular, la dañan. Y entonces al volverse a cicatrizar se hace más rígida. Y entonces todo se empieza a hacer mucho más rígido y entonces por eso empiezan a generar arrugas, por eso el cristalino ya no enfoca bien por la rigidez, por eso artritis en las articulaciones. Entonces, ¿cómo evitamos que estos radicales libres dañen nuestras células y nuestro DNA? Entonces no es tomando algo que ayude con los radicales, sino... Por supuesto que es algo. ¿Sí? O sea, podemos utilizar, lo que queremos atacar es el problema de varios lugares, no nada más nos vamos a quedar con uno. Ok. Ok. Ahora, ¿por qué vas cambiando? Tú cuando naciste tomaste 23 cromosomas de tu mamá y 3 de tu papá. Y generaste tus 46 cromosomas que tiene cada una de tus células y te define a ti. Y esas células cuando naces, pues se van replicando, ¿no? Conforme se van desgastando, se replican y se generan nuevas. Y todas ellas tienen información genética. Ahora, si te acuerdas de una célula, tiene la membrana, tiene el núcleo y tiene un organelo ahí que se llama mitocondrias. En las mitocondrias es donde se lleva a cabo esta reacción para generar energía y de ahí es donde salen los radicales libres. Ok. Entonces le pega al DNA, le pega los enlaces covalentes que tiene y entonces muta ese DNA. Y cuando se replica esa célula, ya no se replica con la misma información, se replica con información mutada. Entonces ya no es la misma información genética con la que tú naciste, sino que va mutando cada vez que se replica. Entonces lo que queremos hacer es, una, que se replique lo menos posible. Dos, que si se replica, se replica con la información genética más, digamos que más parecida a cuando naciste y ahorita ya no la tienes. Pero si empezaras desde chiquita, entonces podrías ir alargando ese proceso mucho más. ¿Y cómo lo haces? Uno, con antioxidantes. Lo primero. ¿Por qué? Porque al liberarse un radical libre y salir volando, empieza a dañar todo. Si tú tienes un antioxidante que lo capture rápidamente, hace menos daño. Entonces, uno, dietas hipocalóricas, llevas a cabo menos veces esa reacción. Dos, antioxidantes. ¿Sí? ¿Qué antioxidantes? Podemos obtener antioxidantes, bueno, toda la naturaleza nos da todo. Comer alimentos con alta cantidad de antioxidantes. ¿Que cuáles son? ¿Que cuáles son? A mí, en lo personal, me parece excelente las moras. Las moras tienen pocas calorías, entonces cumplen con una ley de antienvejecimiento. Tienen muchísimas vitaminas, tienen muchísimos fitoquímicos, muchísimos antioxidantes. Entonces las moras son excelentes. Los pescados son excelentes. No nada más porque tienen antioxidantes, sino porque tienen omega 3. Oye, ¿los pescados cocinados, crudos? Cocinados. Lo que estamos buscando es el omega 3 del aceite de pescado, que también viene en la linaza. ¿Por qué? Porque la membrana celular es una capa, dos capas de fosfolípidos, es decir, de grasa. Entonces, para poderse reparar, necesitamos meter una grasa de buena calidad y es el omega 3. Oye, pero ya ves que venden cápsulas con omega 3 y aceite de pescado profundo y bla, bla, bla. ¿Sirve eso? Sí, por supuesto que sirven. Básicamente lo que hacen es, cuando sacan a los pescados, sacan todo el aceite y lo encapsulan. Y lo puedes sacar a partir ya sea de salmón o lo puedes de semilla de linaza, dependiendo de tu preferencia. La cuestión es hacerlo en la noche para que haya un proceso de reparación. Perfecto. O sea, no porque tú agarres y te tomas un antioxidante muy potente, bueno, tareas que yo le recomiendo a todos mis pacientes vitamina A, vitamina C y vitamina B. Ok. No porque, y vitamina E, no porque te empieces a tomar una cápsula o una pastilla, vas a rejuvenecer inmediatamente. Esto definitivamente es un proceso de persistencia, en el cual vamos a fijar tu edad biológica ahorita y tratarla de retroceder. Pero no va a pasar de un día para otro. A ver, esto está interesantísimo. Déjenos hacer una pausa y regresamos a seguir platicando con el doctor Alexis Lodigiani, porque nos está dando bastantes secretos, bastante información para mantenernos bien, ¿vale? Venimos en un momento. Bueno, estamos platicando con el doctor Alexis Lodigiani Viesca, ¿verdad? Viesca. Saludos. Él es médico bariatra, es nutriólogo, es cirujano y tiene una especialización en nutrición, fitness y anti-envejecimiento, que es el tema del que estamos platicando hoy. Te quería preguntar, porque cuando hablabas de la mutación del ADN, si ya hubo esta mutación del ADN y a partir de aquí yo digo, no, ya, de este momento en adelante cambio mi forma de alimentarme, tomo mis suplementos, etcétera. ¿Hay forma de echar atrás lo que ya se dañó? Bueno, con respecto a información genética ya no podemos, ya esa información ya no la podemos recuperar, pero sí las manifestaciones físicas sí las podemos echar para atrás. O sea, por eso lo ideal es empezar a hacer terapia anti-envejecimiento desde joven, para mantenerte ahí y evitar que se dañe esa información genética y evitar lo más posible la reproducción de células. O sea, las células más o menos se pueden reproducir 100 veces. Si tú estás reproduciendo cada mes una célula, va a llegar los telómeros, que es la parte externa de los cromosomas, y ya no se va a poder reproducir, y es ahí cuando se muere ese tejido, ¿no? Y entonces por eso nos empezamos a morir. Entonces lo que podemos hacer es alargar el periodo de vida de cada una de las células, y entonces vamos a alargar nuestro periodo de vida. Muy, digamos que es irónico que esta va a ser la primera generación en la que los papás van a enterrar a los hijos por sobrepeso. Pero los que nazcan y se conserven bien, va a ser la primera generación que va a rebasar, digamos, los 100, 115 años. Claro, a ver, estás tocando un punto importantísimo, porque sabemos que tenemos una epidemia, así ha sido ya llamado, es una epidemia de obesidad, y de la mano va la de diabetes para adultos y para niños, ¿correcto? Sí. Algunos dicen que es porque estamos comiendo cosas que nosotros los mexicanos, como raza ancestral, etc., nuestro cuerpo no lo digiere, no lo desdobla. ¿Será eso? ¿Será la alimentación? ¿Serán todos estos panquecitos? ¿Serán el yogur bebible? ¿Serán los refrescos? ¿Qué será? Bueno, es un tema, si quieres luego lo podemos platicar, pero más o menos te platico. Bueno, el ser humano, o sea, que somos seres humanos de hace dos y medio millones de años, fuimos nómadas, nos movíamos por todo el mundo, caminábamos, quemábamos energía, íbamos comiendo lo que nos encontrábamos, íbamos comiendo cosas naturales. Nuestra dieta básicamente era animalitos, grasas, éramos carroñeros, pocas veces encontrábamos carbohidratos, porque los carbohidratos pues vienen en frutas, vienen en moras y vienen en miel, ¿sí? Antes de que conociéramos el fuego, no podíamos comer granos, no podíamos comer tubérculos, entonces nuestra ingesta de carbohidratos era relativamente baja, aunque algunos dicen es que no éramos carnívoros, éramos carnívoros y nuestro combustible principal era la grasa, no eran los carbohidratos. Y ahorita hay muchísimos carbohidratos porque es muy barato, ¿sí? Y rico. Y rico, y lo que hace el sentirse rico, que puede que no sepa tan bien si realmente lo estás degustando, pero lo que hacen los carbohidratos es que detones insulina. La insulina es una hormona que se pega a las moléculas de glucosa para poderlas meter a la célula, las secretamos en el páncreas, específicamente en las células beta. Pero la insulina nos genera placer. Ajá. Entonces, si nos comemos algo que genere altas cantidades de insulina, nos da felicidad, nos da saciedad y nuestro cerebro hace esa relación y queremos más. Claro. A ver, entonces, ¿qué tendríamos que erradicar ya ahorita, así de amigas y amigos, a partir de hoy, de verdad, consideremos no volver a comer o a tomar? Eh, híjole. Bueno, nada procesado. O sea, yo me iría a no comer nada procesado y comería comida de adeveras. O sea, carnes, pescados, frutas, verduras, mariscos, moras, nueces, semillas. Nada que venga en un paquete, yo lo eliminaría. O sea, si así quiere ser lo más sencillo, es nada procesado. Ok. Ahora, yo a todos mis pacientes les recomiendo cero azúcar, cero lácteos, cero harina de trigo. Y antes sal, pero si comes sal de mar, es bastante... ¿Es verdad que sí es mejor la de cocina, pues, la sal gruesa? Sí, por supuesto, porque, o sea, para sacar la sal normal, la que ponen en la mesa, la que nos acostumbraron de chiquitos, lo que le están haciendo es que le están sacando el cloruro de sodio. Y todos los otros elementos, más o menos 88 elementos que vienen en la sal, los sacan aparte para utilizarlos para otras cosas. O sea, a ti ya nada más te están dando el cloruro de sodio y eso sí puede elevar la presión arterial y demás. Ahora, importante la sal, ¿por qué? Porque si recuerdas, lo que transmite la electricidad no es el agua, son los minerales. Entonces, si nosotros estamos mineralizándonos, vamos a tener una conductibilidad aumentada, entonces vamos a tener más energía. Entonces, por eso... O sea, nos podemos pasar aquí... Si hay que consumir sal. Hay que consumir sal. Claro. Nos podemos pasar horas aquí hablando. No, pero ya te voy a adoptar, así que... Ok. Por ejemplo, el agua, el agua sola. La gente toma mucha agua sola y está bien, porque antes no tomaba nada, tomaban refresco. Pero bueno, ya dimos como un paso más para allá y empieza la gente a tomar agua sola. Pero el agua está filtrada. Y al filtrarla, al filtrarla, le quitas oligoelementos. Entonces, se vuelve menos densa. Y cuando entra el cuerpo, hay una diferencia de osmolaridad y el cuerpo compensa metiendo minerales. Y cuando vas y haces pipí, sacas esos minerales por orina y entonces te estás desmineralizando. Entonces, lo que hay que hacer, hay que tomar agua, sí, pero con algo, con un soluto. Ya sea con café o con té o con jamaica o con pepino o con limón o con una pizca de sal o de bicarbonato. Para equilibrar la osmolaridad. Ok. Pero eso podemos hablar de mucho. A ver, entonces... Vamos a regresar a... Sí, de entrada ya sabemos, no azúcar, no panes, no harina de trigo, ¿no? Así, los tres venenos. Yo me iría por no lácteos y hay todo un programa que podemos hacer de lácteos y les digo por qué. No harina de trigo, por el gluten, que nos inflama. Y no azúcar, porque es adictiva y es una caloría vacía. Si eliminan eso de sus dietas, van a estar mucho mejor. Y si todavía dan el paso más allá de nada que se ha procesado, es decir, que nada que haya tocado el hombre y le haya metido ahí de sus fechorías, mucho mejor. Ok. Ok. Ahora, ¿qué antioxidantes podemos comer y qué antioxidantes podemos tomar para evitar envejecer y tener, digamos que estos síntomas o estos signos de envejecimiento? Vitamina, ya habíamos quedado, vitamina C, vitamina E, vitamina A, ¿ok? Podemos meter minerales aparte, ¿sí? A mí me encanta el zinc, me encanta el selenio, ajá. El cobre funciona muy bien. Esto lo podemos meter como suplemento, pero lo podemos también meter como alimento, ¿sí? O sea, podemos disminuir los alimentos malos que nos hiperoxidan y podemos aumentar los alimentos buenos, ¿sí? Entonces, y si comemos muchos de los malos, por ejemplo, si fumas, entonces tienes que meter una alta cantidad de antioxidantes. O sea, compensar. Irlo compensando, equilibrio. Yo creo que al final, bueno, mi poca experiencia en esta vida es que es buscar un equilibrio, un balance en todos los aspectos, ¿no? En toda la vida. Ajá. ¿Con qué compensamos? ¿Con qué compensamos? Compensamos, obviamente, hidratándonos, desde luego, eso sería mi primera recomendación, ya les dije cómo hidratarse, con verduras verdes, obscuras, tienen alta cantidad de antioxidantes, con moras, ya sean moras azules, arzamoras, frambuesas, cerezas, podemos, fresas también. Los frijoles que llevamos comiendo muchísimo tiempo en nuestra sociedad son buenísimos, tienen muchísima cantidad de antioxidantes. Las tortillas. Las tortillas no tienen mucha cantidad, pero están buenísimas. Siempre y cuando una tortilla sea nixtamalizada, que haya pasado el proceso de nixtamalizado, es buena. Ok. Pero si es harina de maíz, entonces eso también eleva nuestro índice. Eso ya quedamos que lo podemos checar en la tortillería fácilmente, es ver de dónde viene la masa. Si vemos que tienen las bolsas de harina, ya no sirvió. Ya no sirve nixtamalizado, es decir, que dejan remojando el maíz en cal y luego el molino y tortillas. Ok. Y son buenísimas, no tienen tantas calorías, tienen fibra, la verdad, una fuente nutricional excelente. ¿Por qué más nos podemos ir? Por brócoli, por coles de Bruselas, semillas de todo tipo, de linaza ya habíamos hablado, pepitas. Almendras. Nueces, almendras, sí, de la India, de Castilla. ¿Cuántas? Porque luego el otro día que ha hecho a mi mamá con un bolsón de nueces, es decir, que son muy buenas para la salud. Son muy buenas para la salud, pero tenemos que cumplir estas dos reglas. Una, dieta hipocalórica y dos, meter antioxidantes, porque puedes estar metiendo antioxidantes, pero estás metiendo muchísimas calorías y entonces no se compensa. Ok. Por eso, cuando llevas un tratamiento de antienvejecimiento, metemos mucho por suplementos. Ajá. ¿Cuánto más o menos? Yo recomiendo a todos mis pacientes no comer arriba del 80% de tu capacidad, ¿ok? O sea, no decir, ah, no puedo. Jamás. O sea, si no, te levantas de la mesa cuando satisfecho, no lleno, satisfecho. Satisfecho y no tanto, un poquito menos. ¿Por qué? Porque no vamos a sentir saciedad, el cerebro no va a interpretar saciedad hasta media hora después de que llegaste a un punto de estar lleno, como lo decimos vulgarmente, ¿no? Oye, ¿verdad que vas a regresar? Sí voy a regresar, con muchísimo gusto. ¿Dónde podemos seguirte? Tiene unos videos súper buenos en internet. Este, en YouTube está ProHábito, con H, TV, y en mi página ProHábito.com. En Instagram también le pueden buscar ProHábito y todo el tiempo estoy subiendo ahí platillos diferentes, cosas que se me ocurren. Y con muchísimo gusto, les diría que les resolvería todas las dudas, pero si hay un tema, hago un video y de ahí lo sacamos. Buenísimo. ProHábito.com, con H. ¿Y dónde das consulta? En el Hospital Español. Ok, o sea, ¿qué busquen? Doctor Alexis Lodigiani en el Hospital Español, ¿es correcto? Oye, qué padre conocerte. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Me encantaría regresar, la verdad. Pues, por favor, este es tu caso. Dar la información al público. ¿Verdad? Y así todos vamos a acabar como de 20, así de, hay los milenials. Así nos vamos a quedar, ¿no? ¿Por qué no? Continuamos. Gracias, Alexis. Gracias a ti.